A primerísima hora salíamos de la jefatura, nos dirigíamos al juzgado a dejar una documentación y cuando enfilamos la calle, el compañero y yo divisamos el humo y dijimos bueno, esto es muy raro porque hay nada más que hay vivienda, pero claro, con los árboles no conseguíamos ver nada. Cuando ya estamos aquí a la altura de esta calle, ya vimos que el humo ha salido de una ventana y ya vimos que esto no era algo normal. Bajamos del coche, José María cogió el extintor, yo fui avisando a bomberos para que estuvieran de camino y subimos corriendo la escalera a ver que nos encontrábamos. Y la verdad que tuvimos mucha suerte porque antes de poder reaccionar, pues ya estaba la policía en la puerta diciéndome lo que tenía que hacer. Antonio abrió y ya nada más enterar, pues divisamos el lavadero en llamas, todos los electrodomésticos en llamas. El compañero se metió a apagar las llamas y yo me metí a coger a una cría de tres años porque su padre me lo dijo, su padre estaba en la ducha, coja usted a mi hija, por favor, estáis en este dormitorio. Y nada, ya aseguramos a los familiares fuera y el compañero consiguió contener las llamas hasta que ya llegó bomberos. Cuando yo los vi pasar, digo, oye, pues ya esto ya creo que ya acaba bien. Y a los dos minutos, pues así, pues ya empezaron los bomberos a subir y asegurarlos lo que habíamos iniciado nosotros. Que no tuve yo que hacer nada, que fueron ellos ya los que dirigieron todos los pasos. Y yo no, más rápido, imposible. Es decir, sacaron a los niños, los niños estaban abajo, inmediatamente los bomberos, yo no sé cuántas veces tuvieron ellos que subir y bajar la escalera, esto es un cuarto porque profesionalmente no cogieron el ascensor. Y bueno, una rapidez con la que se desarrolló todo, que realmente, digo, es admirable su labor, la labor de los bomberos y todos los que entraron en este caso. Yo cuando vi a los críos, digo, no mereció la pena el carrerón, sin desayunar, con el extintor cargado, los otros, las patas de la puerta, bien, sin problema. Este hombre se le ve muy agradecido, se le ve que además es un hombre que tiene conciencia de lo que pudo haber ocurrido. Y es cierto, pues que estaban las dos criaturas dormidos y que si el humo hubiera entrado hacia la casa, pues probablemente no nos hubiéramos dado cuenta. Cuando tú, o sea, te reciben después, pasados los meses y te cuentan esta historia, pues los afectados, pues te das cuenta de que, bueno, ha merecido la pena. Pero bien que ha merecido la pena, claro que sí. Tuve la suerte de coincidir con dos pedazos de profesionales y que gracias a ellos la cosa no fue a más. Entonces, pues mi sentimiento, sobre todo, es de gratitud.